Música Amigos, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos Buen viernes para todos Precioso viernes, la verdad que está espectacular acá en Montevideo, por ejemplo estoy mirando casi 20 grados, 19 grados con 4 décimas, el cielo está algo nuboso pero podemos decir que está soleado Sí, está hermoso aquí en Montevideo nuestra pantalla dice 18 grados centígrados, en realidad la preocupación tiene que ver con el fin de semana porque se anuncia que lloverá en todo el país, no se habla de los problemas que ha generado la cantidad de agua en las últimas horas pero sobrepuesta a la cantidad de agua caída esta alternativa parece ser preocupante y muy alarmante Pero por ahora, hoy no hay lluvias incluso está soleado en departamentos que sufrieron mucho como Soriano, Colonia, también San José, Durazno por lo menos permite hacer algún tipo de trabajo que las lluvias no permitirían y veremos cómo evoluciona aumentó el número de desplazados como era de esperar está en más de 12.000 y veremos cómo evoluciona los distintos cursos de agua Efectivamente, les contamos recién en nuestro adelanto que se está sobrevolando la zona inundada así que vamos a estar hablando de ese tema en instantes pero ahora compartimos con ustedes una preocupación que está en nosotros desde el día de ayer porque al mediodía a última hora de la mañana comenzó una ocupación en el centro Tiburcio Cachón para protestar contra el traslado del centro a otro lugar físico si no se obtiene una respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Social uno de los usuarios inclusive estaría bueno, planteando que el lunes comenzaría una huelga de hambre estamos en contacto con Carlos López que es uno de los usuarios muy buenas tardes gracias por recibir a la tarde en casa bueno, buenas tardes a ustedes y a la audiencia y gracias por convocarnos a ustedes que la difusión de la prensa a nosotros nos ayuda en nuestra lucha que por cierto no es fácil López, dígame ¿ustedes hace cuánto que saben que se pensaba trasladar el centro? bueno, esto se viene hablando desde el año pasado con un traslado y se fueron acelerando los plazos y bueno, la semana que viene hay un congreso muy importante acá y estratégicamente pensábamos ocupar en ese momento indudablemente las informaciones se filtran y debe haber llegado a manos de las autoridades del Mides o de PRONAD y también nosotros nos enteramos que habían adelantado la mudanza para ayer por lo cual nos anticipamos y ocupamos en el día de ayer o sea, la mudanza de PRON era para hoy a la mañana según versiones que tenemos por eso decidimos ocupar ayer y empezar una huelga de hambre de uno de los compañeros a partir del día lunes López, el Mides el Ministerio de Desarrollo Social dice que en realidad la mudanza del centro hacia el Instituto Artigas va a permitir que se desarrollen otros programas que allí no tienen que mejore la rehabilitación incluso que va a permitir también abrir otros centros en el país ¿por qué se oponen ustedes al CIE? Bueno, he de esperar que el Mides nos diga que nosotros tenemos razón pero por ejemplo el año pasado salieron en el 2015 salieron de aquí 135 personas rehabilitadas acá en el instituto llegó a haber 40 instructores en el momento tenemos 8 el psicólogo que tenemos en este momento acá es con parte un poco psicólogo y un poco director interino no tenemos profesor de braille no tenemos profesor de gimnasia no tenemos oculista o sea esto ha sufrido una desaceleración como dice el Ministro de Economía siguiendo el término de él esto ha sufrido una desaceleración para que el impacto no sea tan fuerte el Mides por supuesto que va a decir que nos lleva a un lugar mejor ahora bien nosotros hay diputados que fueron este y inclusive tuvieron diputados tuvieron problemas para entrar en el Instituto Artigas porque no los querían dejar entrar acá mismo y en el Artigas está prohibida la entrada a la prensa en este momento hay una prensa gráfica acá tomando fotos porque nosotros les permitimos el ingreso pero las autoridades del Mides no dejaban entrar ningún tipo de prensa acá entonces si no hay nada que ocultar podemos hablar todo lo que queramos y sacar toda la foto que queramos López usted siente que hay un desmantelamiento de ese servicio un desmantelamiento total y lo podemos corroborar hay diputados diputados que han visitado acá el instituto a nuestro pedido y han ido al Instituto Artigas que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y que coinciden con nosotros que las condiciones del Instituto Artigas nos reúnen lo básico para que nosotros vayamos a hacer una rehabilitación eso por un lado otra sería invadir a la gente que está en el Instituto Artigas que son cieguitos que están en otras condiciones no tienen donde vivir entonces si nosotros vamos a dar clases y yo estimo esto es una apreciación que haría lo que hacen cada vez que va un diputado o algo de eso los esconden porque no los vemos y sabemos que están ahí entonces sería también invadirles su territorio tengamos en cuenta que ahí viven personas no videntes que todo su planeta es ese predio no salen ni a la vereda me parece muy inópito invadirle esto otra pregunta si el el presidente de la república dice que hay que descentralizar esto es descentralizar es todo lo contrario bien López pero sabe que hay un argumento de índole económico porque se dice que ese lugar donde ustedes hoy tienen el centro Tiburcio Cachón está en este momento siendo arrendado que por un alquiler que rondaría los 60 mil pesos y se nos adelanta que la persona o que la institución que es propietaria estaría pidiendo más del doble con miras a renovar el contrato y entonces se adumenta por parte del Mides que con ese dinero se pueden pensar otras cosas y hay otras cosas para cubrir ¿ustedes han escuchado ese argumento? Lo hemos escuchado sí y también teníamos trascendido y ahora ya está oficializado porque la ministra Arismendi lo dijo por los medios que acá vienen los niños del Pereira efectivamente o sea que este instituto va a seguir en manos del Mides el alquiler va a haber que seguirlo pagando no es una cuestión económica por tanto otra cosa se supone que el Mides tiene acceso a todas las donaciones de Tiburcio Cachón para poder solventar los gastos que esto lo hicina para eso Tiburcio Cachón hizo una donación con un fin determinado entonces eso tendría que estar cubierto ahora cuando se le preguntó al Mides qué pasó con las con las donaciones que efectuó en la década del 60 el Tiburcio Cachón se contestó que por parte de la señora Begoña Grau que ella gobernaba a partir del 2015 entonces no sé a quién le tendríamos que preguntar ahora nadie nos informó del Mides ahora yo sí sí un ciudadano común sí bueno por supuesto trabajando y golpeando puertas y demás yo llegué y la tengo en mi poder una fotocopia de todas las donaciones de Tiburcio Cachón cómo puede ser que yo la tenga y no la tenga el ministerio bien eso no lo entiendo López a modo de argumento y simplemente para contextualizar la información que manejamos nosotros es la siguiente quien maneja los dineros del programa nacional de discapacidad el Pronadis es sí un programa dentro del Mides pero el Pronadis tiene su propio presupuesto y ese presupuesto es el que está en este momento pagando ese alquiler ese presupuesto es el que se afirma afectaría no es lo mismo que el propio Mides que se encargaría de pagar por esos niños que irían allí ¿estoy siendo clara? yo sí sí de parte de tu parte como periodista sí eres clara bien ahora los pedidos de informe que se le han hecho al ministerio y al Pronadis no han sido contestados o sea que todavía no deben haber encontrado la respuesta o no deben tener algo para documentar lo que verbalmente están diciendo bien López usted tiene alguna objeción con la ubicación geográfica de no en absoluto con respecto al Instituto Artigas sí bueno yo pregunto reconocido por el por el este ministro es una zona roja ahora yo le pregunto cómo una persona se lo pregunté a gente que vino acá del Mides si se animan ellos a caminar por Camino Maldonado con una nobu bajo el brazo entonces nosotros personas sin visión cómo hacemos para ir a clases de computación y llevar una nobu bajo el brazo somos muy vulnerables hay compañeros que tienen celulares que hablan y contestan y leen mensajes y pueden enviar mensajes ellos de forma verbal y el teléfono lo transmite de forma escrita esos teléfonos salen mucha plata y somos vulnerables ahora no podemos por una cuestión de seguridad por una cuestión de hospitalidad ahora nosotros no estamos enamorados de estas paredes podemos negociar y ir a otro lugar hospitalario bien que el Mides precisa esto pero no no que nos tiren aún con fin de la ciudad a personas que nos cuesta mucho trabajo trasladarnos ese argumento es de total recibo le agradecemos mucho este contacto con la tarde en casa y le pregunto cuántos son ustedes hoy ahí en el Tiburcio Cachón digo las personas que están siendo usuarios usuarios en este momento son 42 43 pero esto está minimizado a su mínima expresión entiendo o sea que son 42 43 usuarios que van a hacer todo lo posible para evitar este traslado vamos a hacer todo lo posible para evitar este traslado y lo que más estamos dispuestos a dialogar a dialogar si es que se abrió un diálogo porque nunca lo hizo nunca se abrió ese diálogo pero con cosas coherentes para que nos vengan a decir no porque allá van a estar mejor no 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 espejo de colores nosotros no podemos comprar porque aparte no los vemos ha sido un gusto escucharlo realmente vamos a seguir en la medida de lo posible atentos a la demanda de ustedes estamos compartiendo algunas fotografías que ustedes mismos nos han enviado y bueno y estaremos atentos hasta ahora vale decir que intentamos una comunicación directa con el Mides y especialmente con la repartición que trabaja con influencia directa en este tema con la propia señora Begoña Agarau quien ha dicho a nuestra producción que se llama a silencio se cortó la comunicación quiero advertirles a ustedes para que sepan que el silencio de otro lado tiene que ver con eso que el señor López no es que no nos esté contestando sino que esta comunicación se cortó de cualquier manera creo que pusimos todos los elementos sobre la mesa tenemos que ir a un corte pero antes de eso vamos a repasar los medios de comunicación que tienen ustedes para hacernos llegar sus mensajes sus comentarios a través del correo electrónico latardeencasa todo junto arroba canal10.com.uy el twitter arroba latardeencasa facebook latardeencasa y el whatsapp 093 566 6355 tú vivís en un barrio cualquiera de Montevideo te gustó la zona te alojaste ahí y un día se pone de moda se empiezan a instalar boliches al lado de la puerta de tu casa entonces vas a salir de noche o vas a entrar o vas a querer dormir y hay en general gente joven puede ser más o menos adulta que están disfrutando de la noche van a tomar algo conversan con sus amigos escuchan un poco de música quizás un poco más alta es incompatible y si lo es como tomar una decisión desde el punto de vista de las autoridades el derecho del vecino al descanso a la intimidad y el derecho también del bolichero a tener su boliche del público a distraerse necesariamente tiene que ser contemplado pero quizás no todo en el mismo lugar porque si es zona residencial porque no puede haber ruidos ni de gente ni de voces en horarios inadecuados a muchos les estará pasando en su barrio a muchos nos pasa en verano pero también uno como si bien quiere descansar y bueno y tiene la dinámica de decir mis horas de sueño son sagradas en verano todos estamos con otra dinámica exactamente pero es un problema esto para los vecinos es realmente un problema tiene que ver con esta época del año con esta circunstancia y son vecinos cercanos de aquí del canal volvemos con ellos en instantes y no se olviden que estamos atentos a la situación que se ha generado en el interior de nuestro país por los evacuados o por los desplazados hay un gran mundo afuera para que los chicos se diviertan presentamos OFF zona de juegos global para inspirar a los chicos a jugar y mientras OFF los protege salí a disfrutar conocí los juegos en nuestro canal de OFF